Las fuerzas especiales del fondo SCP se tomaron muy en serio esta misión de máxima prioridad Tenían que atrapar y neutralizar a los amigos arcoiris ¡Dividámonos! ¿Cuál es la situación? Parece que todo está limpio ¡Dividámonos! ¡Grin mató a Ernie! ¡Cuídense amigos! Encontré la incubadora ¡Pero no está el cristal! ¡Neutralizó a Blue! ¡Buen trabajo, soldado! ¡Ay! 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 ¡Acabo de ver a Red, pero escapó! ¡Investiga y mantente atento! ¡Kundi, me copias! ¿Qué sucede? Orange ya no tiene comida ¡Estas son malas noticias! ¡Está en alguna parte de aquí! ¡Ten cuidado! ¡Penya! ¿Qué está pasando ahí? ¡Estamos en problemas! ¡No podemos enfrentarlos! ¡Aguanten! ¡Voy en camino! ¡Pase! ¡Me reciben! ¡Necesitamos apoyo! ¡Copiado! ¡Estamos enviando dos helicópteros! ¡ILE Romero! ¡Aguanta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hijo! ¡Perdóname! ¡Llegué muy tarde! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Agente Jensen! ¡Echa un vistazo! El profesor Bow le entregó una carpeta llena de información clasificada a Jensen y comenzó su historia. Un show de teatro para niños llamado Los Amigos Arcoiris no fue un éxito. A pesar de todos los esfuerzos de los artistas, el director del show, Oswald Davis, sufrió pérdidas dado a la pobre taquilla. Día y noche, no dejaba de pensar en las posibles formas de hacer que su negocio sea rentable. Finalmente, Oswald decidió acudir a una bruja. Nuestro pobre hombre de negocios compró un pergamino de diagrama de una antigua incubadora mágica. La bruja le dijo que esta incubadora podría convertir fácilmente a los ciudadanos de Roblox en terribles monstruos espeluznantes. Sin embargo, una persona también necesitaba un cristal mágico para activar la incubadora. Pero dicho cristal estaba en una isla abandonada. Oswald regresó a su oficina de inmediato y fue directamente a su caja fuerte a sacar todo el dinero que tenía dentro. Cuando terminó con todo eso, gastó todo en un viaje a la isla maya en Roblox. Oswald se encontró con unos colonos de una antigua tribu. No eran muy acogedores. De hecho, estaban claramente molestos por algo extrañamente sospechoso. Pero a pesar de todo, nuestro astuto hombre de negocios logró negociar con el chamán principal. Cambió un cristal mágico por un popito ordinario. El proceso de construcción de la incubadora fue fenomenal. Una vez colocado el cristal, la máquina estaba lista para la síntesis. Siguiendo la orden de Oswald, todos los artistas de los Amigos Arcoiris llegaron a su taller, amenazando a las personas con una pistola paralizante. El villano los obligó a ponerse sus máscaras de actuación. Un tipo llamado Trenton fue el primero en entrar a la incubadora. Llevaba puesta la máscara azul. Oswald activó la incubadora. En cuestión de segundos, el actor se convirtió en un enorme monstruo azul, llamado Blue. El mismo destino les esperaba a los demás. Todos mutaron en Green, Orange y Purple. La cuestión es que esta astuta bruja no le advirtió a Oswald sobre todos los peligros ocultos del uso de esta práctica. En algún momento, la radiación también alcanzó al villano y lo convirtió en Red. El mejorado programa de los Amigos Arcoiris se hizo muy popular entre los habitantes de Roblox. Cientos de niños llegaban diariamente para mirar boquiabiertos a los extraños monstruos. Los Amigos Arcoiris comenzaron a traerles millones de Robux a Red. Sin embargo, los monstruos vivían en condiciones deplorables. Red los golpeaba regularmente con una pistola eléctrica y los encerraba en un corral. Las pobres criaturas tenían que dormir en el heno y darse una ducha matinal bajo el agua fría con una cadena oxidada alrededor del cuello. A diferencia de su padre, el hijo de Oswald era la única persona que trataba bien a los monstruos. Se hizo muy amigo de Blue y regularmente le traía algo de comer. Necesitamos encontrar ese cristal para convertir a estos monstruos en personas normales. Bien, parece que tengo que regresar a ese infierno. El profesor Bow estaba realizando una investigación sobre los Amigos Arcoiris. Mientras tanto, Bullick estaba usando la Máscara Hacker tratando de probar lo que podía hacer con todo su potencial. Hackeó el servidor principal del fondo SCP, obteniendo acceso completo al robot asistente del profesor. Cuando Bullick obtuvo el control total, el robot asistente mezcló una droga experimental producida por SCP en la mezcla principal. El propio Bullick no tenía ni idea de qué resultaría de ello. El profesor no sospechó absolutamente nada y siguió con su trabajo. Ni siquiera podía suponer que alguien piratearía el sistema de seguridad del fondo SCP para tomar el control de su asistente personal. En el momento en que esta solución entró en los cuerpos de los monstruos, comenzaron a mutar. Sus músculos comenzaron a llenarse con un poder increíble y sus mentes se volvieron mucho más salvajes. La estrategia planeada de Bullick para dañar al fondo funcionó. Como nota final, le dio al robot una orden para abrir la puerta blindada del laboratorio. Todos los amigos arcoiris mutados apresuraron a buscar un camino hacia la libertad. Los amigos arcoiris escaparon! ¡Escaparon! Orange está en el sector 6 Estoy cerrando la puerta Bien, lo tengo Voy a destruirte, maldito demonio ¿De dónde están los monstruos? Traten de localizarlos Todos los monstruos están subiendo en el ases... ¿Por qué suena la alarma ahora? Tengo que ir al baño Ve tranquilo, yo puedo manejarlo solo ¡No! 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 Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Una vez más, Jensen regresó a la base de los amigos arcoiris en busca del cristal mágico Cuando llegó a este terrorífico lugar una vez más Los terribles recuerdos de la noche anterior inundaron la cabeza de la gente ¡Al diablo! ¡No! Sin un cristal esto es chatarra inservible Al fin te encontré ¡Alto! ¡No dispares! ¡Te lo explicaré todo! ¡Dime dónde está el cristal! ¡Me encantaría saber la respuesta! ¡Escúchame! Mmm... Según Red, en el pasado tenía la intención de crear más monstruos para que los amigos arcoiris le dieran aún más dinero Pero todo este plan no estaba destinado a hacerse realidad Su propio hijo arruinó todo De alguna manera aprendió que la música era lo único con lo que podía controlar a los monstruos El chico realmente odiaba ver cómo Red explotaba a los monstruos Entonces decidió liberarlos a todos del gobierno opresivo de su padre Durante uno de los conciertos, el niño rompió una grabadora Este chico no consideró las posibles consecuencias en absoluto Estando fuera de control, los monstruos se volvieron locos y comenzaron a atacar a la audiencia Definitivamente fue la peor actuación De los amigos arcoiris Desde ese momento no he visto a mi hijo ni al cristal Supongo que se escapó y se llevó el cristal consigo No pienses que voy a creerte Te llevaré al fondo SCP Y te probaremos con el detector de mentiras Adiós Y miras ¡Oh! ¡Oh! ¿Te distepar parte de mi camino? Tengo mejores cosas que hacer Después de escapar del fondo SCP Los amigos arcoiris deambularon por el bosque durante horas Buscando un lugar para dormir Un sitio en construcción, abandonado y deshabitado Era un escondite perfecto para estos monstruos Solo que este lugar no estaba completamente deshabitado Los niños que eran profundamente odiados por los amigos arcoiris Decidieron visitar la construcción Esta es la casa abandonada de la que les estaba hablando Genial, juguemos a las escondidas Si ¡Juguemos! Jugaron al Team Marine de Dopingway Para decidir quién será el buscador en la primera ronda ¡Miguel! ¡Te toca! Está bien Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡No, no, no! ¡Aquí voy! El juego comenzó Miguel corrió a buscar a sus amigos Digo, dos, dos, tres, cuatro, 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 cinco ¡Hmmm! ¡Es mejor que los pecados! ¡Ja, ja, ja! ¡El monstruo se puso curioso! El pobre chico fue aplastado por la enorme masa de este monstruo. Mientras claramente Green estaba sano y salvo. ¡Tengo que salir de aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué juguete tan útil! El chico era joven e ingenuo, por lo que actuó bastante irresponsablemente. Invitó a Blue a su casa pensando que el monstruo podría convertirse en su juguete personal. Realmente no comprendo lo que él esperaba. Tal vez sus padres no lo criaron de la forma más adecuada. Si se dan cuenta, estaré acabado. ¡Pasemos por encima de la cerca! ¡Bien! Quédate aquí y espérame. ¡Chau! ¡Aguien! ¡Gracias! 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 Uhhh... ¡Muy bien! ¡Juguemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te gusta así? ¿Quieres comer más? Bueno, traeré algo. Cielo, ¿eres tú? ¿Puedes pasarme la toalla? ¡Gracias, Cielo! ¡Niño, apaga la música! ¿Quién demonios eres? ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¿Aló, policía? ¡Corre! ¡Ayuda, por favor! ¡Mi hijo fue secuestrado por un artista! Después de estar varias horas inconsciente, el agente Jensen recobró todos sus sentidos. ¡Rayos! ¡Fallé la misión! Debo regresar a la base para recibir más instrucciones. ¡Despierta! ¡Conduce hasta la base! Debido a esta misión fallida, nuestro agente especial no estaba de humor Una y otra vez, el recuerdo de esa noche regresaba a Jensen Cuando las fuerzas especiales de SCP se preparaban para capturar a los amigos arcoiris Seis de los soldados más valientes se bajaron de los vehículos blindados y rápidamente se alinearon Siendo completamente frío, Jensen examinó a todos los soldados con su mirada penetrante ¡Todos recarguen sus armas! Su hijo, el más débil e inexperto, temía por la aprobación de su padre, pues era su primera misión de todas Tranquilo, son solo bolas de colores ¡Vamos! Esa fue la última vez que Jensen vio a su hijo conmigo Encontraré a ese rojo y tomaré el cristal Temprano en la mañana, los trabajadores llegaron al sitio de construcción abandonado para demoler un edificio sin terminar Vamos, deshagámonos de esta basura ¡A la obra! Uno de los trabajadores no escatimó sus esfuerzos Y debido a este fuerte ruido, no podía escuchar los gritos de su compañero ¡Aaah! ¡Amo mi trabajo! Otro de los trabajadores tampoco escatimaba en sus esfuerzos Obviamente no era su primer día haciendo esta profesión Los fuertes sonidos de los golpes contra la pared llamaron la atención de Green Dicho trabajador logró sobrevivir gracias al casco de seguridad que llevaba puesto ¡Oye, viejo! ¿Qué pasó? ¡Llama a la policía! ¡Hay monstruos! ¡Hola, policía! ¡Sitio de construcción abandonado! ¡Un ataque de monstruos! ¡Solicitud aceptada! Llama al SCP. Es su trabajo lidiar con monstruos, no el nuestro. Hola, SCP. Es la policía. Recibimos una llamada. Estaban hablando de un ataque de monstruos. ¡Ajente Jensen! ¡Los amigos arcoíris escaparon! ¡Muchísimas víctimas! ¡Fueron localizados en una construcción abandonada! ¡Hay un operativo en camino! ¡Rayos, tengo prisa! ¡Ajente Jensen! ¡No tengo tiempo para esto! Jefe de seguridad Rambo. Necesito el arma musical. ¿Arma musical? ¿Para qué la quieres? Parece que la música calma a los amigos arcoíris. Buena suerte, Jensen. ¡Amigos arcoíris! ¡No pueden escapar de mí! Los periodistas siempre buscan el sensacionalismo, por lo que inmediatamente cubrieron el ataque de los monstruos. Servicio de cobertura de noticias de Roblox. Ahora estamos transmitiendo desde el sitio de construcción abandonado. Por favor, cuéntenos qué pasó. ¡Fui atacado por un monstruo verde! ¡Las fuerzas especiales del fondo SCP han llegado a escena! ¡Grün está en la azotea! ¡Los demás están aquí adentro! ¡Revisemos arriba! ¡Pero tengamos mucho cuidado! ¡Fuego! ¡Ajá! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Orange se escapó! ¡Revisemos la azotea! ¡Ajá! ¡Molchun, no! ¡Capitán! ¡Perdimos a Molchun! ¡Vamos, sube! ¡Ah! ¡Aquí está Green! ¿Cuál es el plan? ¡Ve por la derecha! ¡Yo por la izquierda! ¡Entendido! ¡Ve por la derecha! 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 No entiendo nada Agente Johnson La música es el arma principal para combatir a los monstruos ¿Dónde están los otros? Purple en la ventilación, un piso abajo Orange se escapó, no se ha encontrado a Blue Vigilen a Green, intentaré capturar a Purple ¡Señor, sí señor! ¡Perfecto! ¿Tienes más hambre? ¡Tenemos sandías, plátanos! ¡Vengan a ver! ¡Tengo duraznos, piñas! ¡Todo está fresco! ¡Señor, nos daría un plátano gratis! ¡Fuera de aquí, malditos vagos! ¡Oh, pequeños renacuajos! ¡No puedes escapar! ¡No puedes escapar! ¡Yo solo estar bromeando! ¡No puedes escapar! ¡Ah! Jajaja Jajaja ¡No puedes escapar! ¡No觉得 ruido malditos! ¡El nervoso podemos escapar! ¡Oh! ¡egerel liftojueux! Tenemos que irnos Llegamos tarde, se dieron a la fuga Estoy segura que había un niño pequeño y aún desorientado Oye, ¿y tú quién eres? Yo soy Kido y este es mi juguete, Blue ¿Qué tiene esta cosa? Blue, eres tú, te extrañé mucho Quítate, es mi juguete Mi amor, ¿puedo besarte? Mi amor, ¿ocurrió algo? Blue, soy yo, Kido ¿Por qué lo hiciste? Lo siento ¿Cómo lo conoces? Sancho le contó a Kido la terrible historia sobre cómo su padre, Oswald, creó a Blue y a todo el resto de monstruos Y cómo él mismo se convirtió en Red También le explicó todo el sufrimiento por el que pasaba Blue Y cómo Red se burlaba de él, así como el resto de monstruos Aunque ninguno de ellos se lo merecía Sancho contó que sintió tanta pena por todos los monstruos que rompió la grabadora Haciendo que los monstruos se empurecieran Sancho robó un pergamino y un cristal mágico en la oficina de su padre No quería que su padre creara más monstruos ¿Y qué deberíamos hacer? Últimas noticias La operación del fondo SCP fue exitosa Las fuerzas especiales del fondo hicieron un excelente trabajo Por supuesto, no sin bajas Pero ahora los ciudadanos de Roblox pueden dormir tranquilos Construiremos una nueva incubadora Y convertiremos a todos los monstruos en personas normales Realmente espero que no volvamos a ver estos monstruos en las calles de Roblox de nuevo ¡Ellos son mis monstruos! Red decidió ir a la escena él mismo y recuperar a sus monstruos Todavía no sabía que allí le esperaba una gran sorpresa ¿Quieres morir, niño? Lo siento, señor Pero voy a necesitar tu auto ¿Qué? 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 Están sacando a los monstruos del edificio Y llevándolos al fondo SCP Tengo el cristal y el silbato Aún podemos salvarlos Llegué justo a tiempo Llegué justo a tiempo ¡Papá! ¡Papá! ¡apá! ¡apá! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡En el último momento, la operación del fondo SCP fracasó! ¡Era mi padre! ¡Sé dónde está su base! ¡Buenas noticias! ¡Capturaremos a Red con la ayuda de estos monstruos! Satisfecho con su gran suerte, Red regresó a su castillo. No podía creer que sería tan fácil recuperar el cristal y el pergamino. ¡Finalmente, el cristal es mío! No, 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 no. ¡Esto es mi guía de suerte, bebe! Buenos días. ¿Es de un circo? ¿Se le escapó este animal? ¡Te lo mereces, Feo Adefecio! ¡Gracias por salvarnos! ¡Soy bueno la coñoneta! ¡Por supuesto, señor! ¡Vamos, muévanse! ¡Está saliendo incluso mejor de lo que me esperaba! Bajo la influencia de la música, Blue, Green y Purple fueron llevados a una celda especial de laboratorio SCP. El profesor Bow quería restaurar la forma humana original de los monstruos con la ayuda de un vapor antimutágeno. Este famoso fármaco era completamente experimental, por lo que el profesor estaba muy preocupado de que algo no saliera de acuerdo con su plan. ¡Pero todo salió perfecto! ¡Todos los amigos arcoíris se volvieron iguales a como eran antes! ¡Pero solo la incubadora con el cristal puede convertirlos en humanos otra vez! Por último, el profesor Bow decidió inyectar a los amigos arcoíris unas partículas musicales a nanoescala. En este caso, la música siempre estaría dentro de sus cuerpos. ¡Profesor Bow, está todo listo! ¡No podría ir mejor! ¡El antídoto funciona! ¡Vengan conmigo! ¡Hizo un excelente trabajo, profesor! ¡Este es para Orange! ¡Ja, ja, ja! ¡Descansa! ¡Están bajo control! ¡Oye, niño! ¡Es hora de hacerle una visita a tu padre! ¡Nuestra confianza carga sobre tus hombros! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú guíame hasta la guarida! ¡Señor! ¡Sí, señor! Sancho, Jensen y los monstruos se dirigieron al castillo secreto de Red para obtener el cristal mágico. Red utilizó el pergamino robado para construir una nueva incubadora. ¡Finalmente! ¿Por qué necesitamos estas máscaras? ¡Eh, amigos! ¡Ven en un momento! ¡Tengo un mal presentimiento! ¡Tú primero! ¡Métete a la incubadora! ¡No quiero hacerlo! ¡Hazlo ahora! ¡Está bien! La nueva incubadora funcionó tan bien como la anterior. En poco tiempo, el primer robloxiano se convirtió en un monstruo. ¡Excelente! ¡Ay, no! ¡Nos vamos a convertir en monstruos! ¡Vamos, rapidito! ¡Es increíble! ¡No voy a dejar que nadie te robe! ¡Ya casi llegamos! ¡Ja, ja! El castillo estaba ubicado en una colina muy alta, por lo que no fue camino fácil. ¡Esto va a ser divertido! ¡Ay, no voy a dejar que nadie te robe! ¡Vaya una barla! ¡Bienvenido a nuestros invitados! ¡Ja, ja, ja, ja! Siendo uno de los agentes más experimentados del fondo, Jensen tomó la iniciativa de la misión. ¡Purple toma la ventilación! ¡Green sube por las escaleras! ¡Blue y Sancho están conmigo! Yo inicio la operación para apoderarse del cristal mágico. ¡No! ¡Mi Sancho! ¡No! 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 Este castillo debe costar millones ¡Sí! ¡Los amigos arcoiris le dieron mucho dinero! ¡Loo! ¡Eres fuerte! ¡Derriba esta puerta! ¡Suscríbete al canal! ¡Más monstruos! ¡Significa que el cristal está cerca! ¡Así es! ¡Movámonos! ¿Y qué pasa con él? Está neutralizado. Solo déjalo ahí. ¡Activo el cristal está trayendo aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu padre está demente Es muy fan de Harry Potter Mantente atento, podrían haber más monstruos aquí ¡Kido! ¡Ve a buscar el arma musical! ¡Ahora! ¡Ginsen, atrapa! ¡Ginsen, atrapa! ¿Qué harías sin mí? ¡Jensen, mira! ¡La incubadora! ¡No veo el cristal! Estamos cerca de la oficina de papá. El cristal debería estar ahí. Quédate a vigilar la incubadora. ¡Es un rarito! Todo este tiempo, Red estuvo observando todo en los monitores de su oficina. ¡Rayos! ¡Llegaron demasiado lejos! ¡Tengo que salir de aquí! ¡No! ¡Mi cristal! ¡Y lo tenemos! Y también el cráneo rojo. ¡No! 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 Oye, niño. ¡Mira! ¿No es el monstruo naranja que escapó? ¡El cristal es nuestro! ¡Los monstruos están neutralizados! ¡Ahora vamos a la incubadora! Después de huir cobardemente del castillo, Red corrió por la carretera en su malvada camioneta. ¡Esto no ha terminado! ¡El cristal me pertenece! ¡Y los monstruos también! Mientras tanto, Jensen y Sancho reunieron a todos los monstruos en la sala de la incubadora. Antes que nada, demolieron el monumento a Red. ¡Kido! ¡Ve a instalar el cristal! ¡Lo haré, señor! ¡Tu primero gran dolor! ¡Bien! ¡Soy un Robloxiano otra vez! ¡Ahora el resto de ustedes, uno a la vez! El cristal funcionó a conveniencia, y la incubadora convirtió a todos los monstruos en Robloxianos normales. Esta transformación inversa no emitió ninguna radiación peligrosa, por lo que Jensen y Sancho no mutaron. ¡Kido! ¡Hicimos un muy buen trabajo! ¡Sí! ¡Entonces, ¿qué harán ahora? Trenton habló con Jensen, decidiendo que ahora seguirían siendo los amigos arcoiris, pues querían organizar su propio show. Ahora que tenían el cristal y la incubadora a su disposición, podían convertirse en monstruos y volver a ser Robloxianos cuando quisieran. Y ahora serían ellos quienes recogerían todas las ganancias del show. ¡Viviremos y actuaremos en este castillo! ¡Yo quiero quedarme también! ¡Podría ayudar y dar consejos! ¡Muy bien! ¡Sólo cuiden bien del cristal! ¡Me gustaría volver a casa! ¡Claro! ¡Yo te llevo! ¡Ven conmigo! ¡Comencemos con los preparativos para el nuevo show de los Amigos Arcoiris! ¡Nos vemos! ¡Rapan! ¡O nos vemos! ¡Gracias!